... Oscar Lerria Bildu hoy ha puesto encima de la mesa, una vez más, las 150 medidas que en su día presento para abrir el debate y el diálogo entre los agentes de la sociedad vasca para dar solución a la ciudadanía. Ante esta situación de crisis que estamos viviendo, en esta situación en la que se ve que cada vez hay mucha más gente en la pobreza, los datos que esta semana el Consejo Económico Social ha publicado han sido significativos y muy preocupantes, pero lo que vemos es que ante esta situación, el lenta cari del gobierno vasco, el señor Orgullo y Confebasc, en vez de hacer frente a esa situación, lo que están haciendo es seguir empeñándose en seguir implementando las políticas que nos han traído a esta crisis. Por lo que le queremos interpelar desde Oscar Lerria Bildu para que abra el diálogo, para que dé pistoletazo de salida al debate entre todos los agentes de la sociedad para dar soluciones eficaces a la ciudadanía, para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan la cobertura social necesaria, la cobertura educativa, sanitaria, de servicios sociales que necesitan en el día a día. Y para ello es necesario y es urgente abrir el debate en torno a las medidas que necesitamos en la sociedad.